Había habido una investigación que constató algunos errores de procedimiento, pero ningún tipo de dolo ni de dificultad con el PICNT. Dirigentes separados, ninguno. No sé por qué se ha manejado tanto y han habido tantas malas informaciones. Hay un departamento de vivienda constituido por diversos sindicatos que está funcionando y tratando de empujar. Lo que a nosotros nos interesa, que es que nadie se vea afectado por esto, sino que los trabajadores puedan acceder a la vivienda. Cuando dice errores, ¿qué tipo de errores? Lo que en su momento constató la comisión de investigación que se desarrolló es que tal vez había que haber tenido algún recaudo mayor con respecto a la firma de preacuerdos con terceros que asumían la responsabilidad de ofrecer viviendas a determinado precio para que la ocupen los trabajadores. En ese sentido, esos materiales que no tienen nada de malo porque el único compromiso de la central, si se hacían las viviendas a un precio determinado, era que había gente dispuesta a ocuparlas, que tal vez había que haber tenido un poquitito más de rigurosidad en esos materiales. Ahora, la investigación del PIC-NT habla de errores y no dolos. Pero más allá de eso, ¿hay una empresaria de Rocha que pide 3 millones de dólares? Sí, pero es un reclamo que debe principalmente canalizarlo con los privados y los terceros ajenos al PIC-NT que no tiene que ver con la vida de la central.